Vamos entonces con este videito AI. Mucha gente en realidad no le está prestando atención a lo que está pasando. Yo le tengo mucho respeto a todo esto de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? El ser humano ha llegado a una fase de la tecnología, de la creación de la humanidad, en la que en realidad hemos avanzado mucho. Si ustedes rebobinan un poco el pasado de la tecnología, limitémonos a lo que era el video. Los videotapes, VeroMax, VHS, después vino la televisión por cable, antes estuvo la televisión hace 70, 75, 80 años, antes la radio, antes estuvo el teléfono, la telefonía, a finales del siglo XIX, época victoriana. Luego vendría la telefonía celular, luego vendría la internet, que me parece una locura. Y así ha ido evolucionando. Después vino el digital marketing, que es algo que a mí me apasiona. Y dentro del digital marketing está AI, la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema es que es peligroso. No se crean que es pan comido y que viene solamente a beneficiar. Yo me sirvo mucho de la inteligencia artificial, ¿ok? Yo lo utilizo mucho para pequeños negocios que tengo. Ah, tengo dos o tres cositas chiquitas. Uno de ellos no es tan chiquito, es seguros de vida, no es tan chiquito, ¿ok? Yo manejo grupos de venta. Anyway. ¿Qué es lo que sucede? La inteligencia artificial lo que hace es recopilar la información que está dando vueltas por el mundo, ¿ok? Y que ha dado vueltas por el mundo anteriormente, y lo que hace es acopiarla para el día de hoy, pero trasladarla hacia el futuro, ¿ok? Entonces, es por eso que puede predecirlo. Ahora bien, lo interesante es que la información empieza a circular todos los días de nuestras vidas, desde diversas aristas del universo, ¿ok? Desde diversas aristas. Y circula en diferentes idiomas, ¿ok? Y viene desde diferentes culturas. ¿Qué es lo que pasa? La inteligencia artificial lo que hace es ir haciendo una suerte de resumen de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, ¿ok? Y entonces empieza a llegar a determinados parangones, ¿ok? A determinados... no son necesariamente absolutos, pero sí a determinadas conclusiones al respecto de diversos tópicos, ¿ok? O diversos fenómenos que van aconteciendo a nivel mundial. Y entonces, ¿de qué se trata este video? ¿Y qué cosas quiero... qué es lo que quiero que te lleves de este video? Lo que tú no estás diciendo en este momento, la inteligencia artificial lo va a decir por ti. O sea, ese es el problema. Si tú no hablas ahora, si tú no hablas ahora que puedes hablar, ahora que tienes la oportunidad de hablar, la inteligencia artificial lo va a hacer por ti, ¿loco? ¿Por qué? Porque si tú no dices lo que piensas, hoy, otro lo va a decir por ti. Y la inteligencia artificial lo va a absorber. Una vez que lo absorba, lo va a copiar en unas tremendas máquinas. Y cuando tú le preguntes, lo va a liberar. ¿Y qué cosa crees que es lo que va a liberar? Va a liberar la información que ha recibido. Porque por más inteligente que sean, siguen siendo robots. Nosotros somos seres humanos. Entonces, tú te quedas calladito el día de hoy. Tú no dices una sola palabra. Tú eres políticamente correcto. Tú dejas que otros hablen. Así, me parece muy bien. Estamos de acuerdo. Pero no te quejes después. No te quejes después. Cuando empieces a encontrar cosas raras. Mierda, yo no pienso eso. No, no, no. No es lo que tú piensas. Es lo que te impone la realidad. La realidad te va a terminar imponiendo lo que el ego políticamente correcto piensa. Y tú vas a tener que adherir. Porque si no adhieres, te van a echar del trabajo. No te van a aceptar en determinado círculo. No te van a permitir colaborar para determinada asociación o cosas por el estilo. Porque tú piensas diferente. Porque si no piensas como piensa. Cuando digo piensas es actuar. No me refiero solamente al hecho de pensar. Actuar. Entonces, eres un paria. Y hay dos tópicos que son muy importantes. Síganme porque esta parte es sustancial. Uno es la dignidad humana. Que tiene que ver con tu ética, tu moral y tus principios. Si tu ética, tu moral y tus principios. Que es tu dignidad. Que es tu integridad como ser humano. Está reñida con lo que acusa la inteligencia artificial. Porque si tú le haces una pregunta. Y te libera cierta información. Y esa información está reñida con tus principios. Es porque tú no dijiste nada. Es porque te quedaste callado. Porque dejaste que otros hablaran. Si otros hablan. Y tú no hablas. Lo que va a recoger este robot. La inteligencia artificial. Es lo que otros dijeron. Y te lo va a imponer a ti. Y te vas a tener que tragar el sapo. Porque no dijiste nada. Ya hemos mencionado un principio. Vamos por el segundo principio. Ah, eres religioso, ¿no? Ah, me parece muy bien. Yo también. Yo tengo una relación personal con Jesucristo. Eso es otro tema, ¿ok? Pero sí, claro. Puedo decir, soy religioso. ¿Por qué? Jesús trajo un mensaje. Pero sigue siendo una religión, ¿ok? Constantino. Siglo III. De la era cristiana. Se instituyó la religión católica. Constantino fue, sí, 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 sí. Durante la época de Constantino, sí. Corríjame si estoy equivocado. Ah, 280 y pico. 290 o por ahí. De la era cristiana. De nuestra era judío-cristiana. Tú eres judío. Me parece muy bien. Tú eres musulmán. Me parece muy bien. Ah, tú eres judísta. Me parece muy bien. Tú eres testigo de Jehová, mormón, adventista. Perteneces a un culto satánico. Está bien. Bienvenidos. Si tú no hablas ahora, loco, cuando le preguntes a la inteligencia artificial, te vas a encontrar con sorpresas. Porque lo que te va a devolver es lo que dicen los demás. Ah, no, no, no. Pero yo prefiero quedarme calladito. Yo prefiero que hable en terceras personas. Yo no quiero hablar. Yo no quiero decir absolutamente nada. ¿Qué hable en terceras personas? Ok, está bien. Van a hablar por ti. No reclames después. No reclames cuando veas algo que a ti no te resuelve. Que tú dices, puta madre, esto no va conmigo. Pero te lo están imponiendo porque el ego dice que tiene que ser así. Aquí en Estados Unidos, los demócratas empujaron el paquete liberal. Hoy en día, un niño se siente mal y le terminan extirpando los genitales. No hay ningún problema. Aquí está todo bien. No sé cómo será en Sudamérica, no sé cómo será en Europa, no sé, pero en Estados Unidos está todo bien. Si un niño se siente mujer, le terminan extirpando los genitales. No sé, creo que a los 15, 14, 15 años. No sé, no sé la edad. Pero sigue siendo niño. Es una locura. Es una locura. Yo soy psicólogo, loco. Me parece una locura. Desde cualquier teoría que lo observe. Psicoanalítica, cognitiva, gestáltica, behavior analysis, conductista, pancomierda, lo que quieras. Es una locura. Pero ¿quién te lo impone? Te lo impone los que hablaron. Los que dijeron, está bien. Me parece muy bien. Te vas a tener que tragar el sapo. Vayamos a la justicia. Tú no dijiste nada. Pero otros hablaron. Y entonces lo que lo que se consideraba justo, ya no es justo. Ahora es injusto. Y a quién le cae el mazotazo, te cae a ti. Porque justo tú transgredes esa ley. Esa ley antes era considerada justa. Esa transgresión, si se quiere. Ahora es considerada injusta. Y tú pagas el pato. ¿Por qué? Porque terceras personas han acopiado esa información al deliberarla la han arrojado al mundo en palabra escrita, en video, en discursos X, en mensajes. Y tú no dijiste nada. Y ahora te lo imponen a ti. Y te tienes que tragar el sapo. ¿Por qué? Porque hay un robot que te dice cuál es la verdad última. Te tienes que tragar el sapo. No puedes hacer absolutamente nada. Ah, porque tú eres políticamente correcto. Me parece muy bien. Tú no dices nada que lo digan los demás. Está bien. No reclames. No reclames. No reclames cuando empiezas a mutar los conceptos de tu religión. Acá han aparecido cada aparato. Gracias a Dios Jesús se encargó de dar un mensaje, loco, de la puta madre. Realmente su mensaje clarísimo. Clarísimo. Que le entienda. Clarísimo. Puta madre. Clarísimo. Ahí no hay que se meta, loco. Nadie se puede meter con el mensaje de Jesús. Él se anticipó a todo este pan con mierda y dijo lo siguiente. Yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie. Ey, ey, ey. Chupatesa, loco. Chupatesa. Puedes acumular toda la información y yo la utilizo y me sirvo de lea. Me sirvo de lea. De la puta madre. Pero no te puedes dejar dominar, someter. Porque llega un momento, loco, en el que esas máquinas te van a terminar imponiendo comportamientos y te van a restringir. Ah, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes salir. No puedes visitar a fulano. ¿Por qué? Porque está mal. Porque todos los demás dicen que está mal y si todos los demás dicen que está mal, está mal y no puedes hacerlo entonces y te jodiste y te quedas en tu casa. Lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia. entonces el EI va a ser un gran articulador de la modificación de los principios de la humanidad. cada uno tiene un universo diferente, cada uno tiene una ética, principios y morales diferentes. Cada uno tiene una religión diferente, pero te la van a querer imponer. Y ahí aparece el nuevo orden mundial. ¡Ajá! ¡Ajá! La reunión esta de Davos, ahora a principios del 2023. Se realizan todos los generos de cada año que comienza. Y entonces, ¿qué te queda? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar con respecto a esta realidad de la inteligencia artificial? ¿Cómo las vas a administrar? ¿No? ¿Cuánto le vas a permitir que intervenga en tu vida? ¿Vas a dejar que se filtre? ¿Vas a dejar que permute tus conclusiones, tus pensamientos, tus definiciones, tus arribos? Todos tenemos límites, hay ciertas cosas que yo tolero, ciertas cosas que no tolero. Y tú me estás escuchando y tú me dices yo también, yo también, hay ciertas cosas que yo no tolero. Ok, la inteligencia artificial te lo puede imponer. Te lo puede imponer. Entras a un local comercial y ya te pusieron una estructura diferente, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y lo tienes que hacer porque si no te echan. o no puedes entrar directamente. Hay un determinado comportamiento. A ver, lo más delicado, el tema de los principios es delicado, es muy delicado, pero el tema de la religión es delicadísimo, no, no, es delicadísimo. te pueden empezar a mutar todo, 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 todo. Y si no tienes los pies sobre el asfalto, puta madre, te liquidan, te liquidan, te liquidan. La inteligencia artificial no ha venido para jugar a la cocinita, loco, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Ha venido con mucha fuerza, con mucha fuerza, mucha fuerza. Hay que servirse, hay que servirse de ella y hay que sacarle el jugo, por supuesto, yo le saco el jugo hasta donde pueda. pero a mí me gusta, loco, manejarme a partir, a partir, manejarme a partir de mis principios. Yo tengo una forma de entender el mundo y no me gusta que me vengan y me digan, puta, esto es así. No, loco, jódete, eso no es así. Tampoco vas a decir, las cosas son como digo yo, no, 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 pero tú sabes en qué círculo te mueves, tú sabes cuáles son los comportamientos que tienes en tu determinado círculo. Y cuando dices no, tú no puedes estar diciéndole sí, sí, sí a todo el mundo. Te invitan a una boda X que tú no estás de acuerdo con ese tipo de bodas, tú no tienes por qué ir, loco, tú no tienes por qué ir, ¿por qué vas a ir? ¿Estás loco, men? ¿Por qué? No tienes por qué ir, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial te dice que está de la puta madre, no, no tienes por qué ir, loco, tú no tienes por qué ir. Te vayan nosotros que se tiran al piso, que se revienten el cerebro, problema de ellos, me parece muy bien, está bien, todo el mundo tiene derecho a ser feliz, yo estoy de acuerdo, pero no te lo pueden imponer, no te lo pueden imponer, no, tienes que pensar como yo, no, de acá, de acá, yo no tengo que pensar como tú, loco, no, no, sé feliz con tu vida, yo soy feliz con la mía, no me puedes imponer tu pan con mierda, la inteligencia artificial te lo va a empezar a imponer, porque esas son sus respuestas, está todo bien, está todo, no, no, no está todo bien, ahí está el tema, no está todo bien, no está todo bien, no está todo bien, ahí es el problema, ha venido para quedarse, pero ha venido para imponer muchas cosas, nada, de lo que está aconteciendo con la inteligencia artificial es gratis, nada, loco, todo, todo, implica, una pasadita de factura, todo, nada va a ser gratis, loco, pero ese mejor está preparado, men, está preparado, tener ciertos recursos para poder lidiar con toda esta mierda, porque nos van a empezar a imponer muchas cosas, muchas cosas, ustedes no se pueden imaginar todo el, puta madre, ni les digo, ni les digo, ni les digo todo lo que nos van a imponer, con el paso del tiempo, ah, ustedes se olvidaron, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, hasta hace poquito se podía fumar aquí, se podía fumar allá, ya no puedes fumar en ningún lado, ya no puedes fumar en una, no puedes fumar en una discoteca, yo no fumo, no sé fumar, pero ya está todo prohibido, men, todo prohibido, no puedes hacer absolutamente nada, la sociedad va llegando a acuerdos, ok, eso no tiene nada que ver con AI, pero para que vean más o menos cuál es el comportamiento humano, y qué es lo que viene, di las cosas que tengas que decir, para que se apile y se acumule en el robot de la inteligencia artificial, di las ahora, loco, porque las van a decir otros, y cuando las digan otros, y te las tengan que imponer a ti, no te va a gustar, y qué vas a hacer, te vas a ir corriendo, no puedes, no te puedes escapar, estás entre cuatro paredes, loco, ¿a dónde te vas a escapar? no, que tengo la puerta abierta, ¿y después qué? ¿y después qué? te tropiezas en las escaleras, ok, llegas a la puerta de salida, ¿y después qué? ¿para dónde tiras? para la izquierda, para la derecha, te tiras contra la pista, te atropella un automóvil, te jodiste, ¿qué vas a hacer? di las cosas ahora, men, que no te las impongan, di las cosas ahora, ahora que las tienes que decir, di las ahora, mañana, mañana, mañana es demasiado tarde, Dios les bendiga.